Un saludo al pueblo hondureño. Justo terminamos una reunión con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la que la abogada Miriam Guzmán con el equipo interventor de la ENE ha expuesto sus iniciativas, todo lo que va a conllevar este proceso y en ese sentido yo quisiera que ella pudiera darles un reporte sobre esta reunión y posteriormente también quiero ampliar lo que he dicho durante el fin de semana y puntualizar mi apoyo contundente a este esfuerzo, mi confianza plena en los integrantes de este equipo y decirle al pueblo hondureño que lo que buscamos es un sistema justo, que la energía no falte, que tengamos precios competitivos y que eso también traiga un enorme beneficio al pueblo hondureño. No es una tarea fácil, es altamente compleja, pero estamos acostumbrados a enfrentar estos retos. Todo por el bienestar del pueblo hondureño. Y este equipo ya es un equipo probado. Aquí están los resultados hoy, meses atrás, habiendo encontrado una institución como la DEI que ahora el SAR es referente a nivel regional, a nivel mundial. Así que les dejo yo con la abogada Miriam Guzmán y posteriormente también yo voy a reaccionar a ello. Bueno, informarle a toda la ciudadanía que hemos tenido una reunión bastante productiva con el Consejo de Defensa y Seguridad que ha dado total respaldo al trabajo que vendrá a realizar la Comisión Interventora y la Fuerza Nacional Antievasión que será la encargada de velar o trabajar con los temas de hurto de energía eléctrica que tanto daño le está dando a las finanzas de la empresa estatal. Importante es reiterar el trabajo que vendrá a desarrollar la Comisión Interventora que principalmente estará enfocada en un tema de la recuperación financiera de la estatal por dos grandes aristas de trabajo o dos grandes rubros que serán el combate al hurto de energía eléctrica, el tema de la recuperación de la mora que hoy por hoy hemos visto es una cartera bastante robusta, cerca de 9 mil millones de lempiras se le están adeudando por aquellos altos y grandes consumidores que tienen más de 120 días de mora. Una situación que además está a decir totalmente injusta porque lo que hemos visto es que a un pequeño consumidor con un día que no pague su factura inmediatamente están las cuadrillas cortándole la luz, pero vemos a otros grandes que tienen hasta 90 millones de lempiras, eso fue lo que encontramos, hay un gran consumidor con una deuda casi de 99 millones de lempiras, más de 120 días y no se le ha cortado el fluido eléctrico, situaciones totalmente injustas que deberán de ser corregidas. Luego también tenemos el combate al hurto de energía eléctrica que también está haciendo un enorme perjuicio a la institución por grandes consumidores, se ha hecho un estudio bastante profundo cruzando bases de información, viendo capacidad productiva entre empresas del mismo rubro y la misma capacidad y unas están pagando para el caso, hay una que encontramos 250 millones paga de factura y hay otra con la misma capacidad y apenas está pagando un poco más de los 55 millones de lempiras. El otro gran trabajo que deberá de hacer la comisión es la implementación de la ley general de la industria eléctrica, esto con la finalidad de darle gobernanza y consistencia al trabajo de los diferentes entes que forman parte del subsector eléctrico como ser la CRE, el ODS, que respetamos la institucionalidad que por ley ellos tienen, sin embargo deberemos de trabajar de la mano con ambas instituciones porque forman parte fundamental de un quehacer mucho más eficiente de todo el subsector y específicamente de la empresa. Ustedes saben, bueno, la Secretaría de Energía es la que emite las políticas, ellos han estado trabajando en todo lo que es estudios, análisis y las políticas que hagan más eficiente el sector. Un punto importante es el tema que el presidente decía, es tener tarifas justas, servicio oportuno y eficiente. Eso pasa definitivamente por revisar lo que hoy por hoy se tiene como oferta contratada y la demanda real del servicio a nivel nacional, tomando como consideración horas picos de demanda que ya se tienen también identificadas. Vamos a priorizar las inversiones, creo que la empresa no puede seguir sin invertir efectivamente lo que ha venido obteniendo como recurso, ya sea de apoyo de algunas fuentes multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, que están orientados definitivamente, por ejemplo, a echar a andar Patuca. Patuca está casi lista, pero lastimosamente la subestación y las líneas de transmisión no están listas. Vamos a darle prioridad a esto porque entonces no tendríamos necesidad de estar contratando por ahí energía de otras fuentes de generación. Es importantísimo también echar a andar el tema del mercado de oportunidades, que es una de las responsabilidades que se tiene también para garantizar precios justos y suministros apropiados. Decirle a la ciudadanía que en el tema de compra de energía estaremos y hemos venido trabajando en un mecanismo que permita transparencia, veduría social. Ya nos hemos acercado con algunas organizaciones de sociedad civil a fin de que hagan un acompañamiento de este proceso. ¿Por qué? Porque el problema de energía en el país no es un problema de gobierno, claro, gobierno, gerencia. Sin embargo, este es un problema tan complejo que vamos a necesitar el concurso y la decisión firme de los diferentes sectores, sean generadores, sean privados, sea sociedad civil, sean operadores de justicia, o sea de repente el Congreso si se necesita alguna normativa para poder eficientar aún más el sistema. Así que queremos garantizar transparencia en todo este proceso, que la ciudadanía esté consciente que es una enorme responsabilidad. Sin embargo, con el concurso de todos, repito, vamos a lograr salir adelante. La transparencia que es lo que nos va a permitir obtener en los inversionistas privados apetito por apostar por Honduras a sabiendas de que ahora el proceso de compra de energía eléctrica será abierto, será competitivo y será transparente. Así es como podemos atraer inversión no solo nacional, sino que también extranjera. A solicitud del presidente Hernández estaremos creando un mecanismo innovador de protección de los derechos del consumidor, porque día a día nosotros escuchamos que por ahí la gente se queja de que se recibe recibos o la factura con altos promedios y que no necesariamente refleja el consumo que se está teniendo en los hogares. Así que esa es una muy buena noticia, lo estaremos anunciando próximamente, ya con nombre y apellido, la persona que será la responsable de velar por la tutela de los derechos de los consumidores de energía eléctrica en el país. Por ahí también pediremos obviamente el acompañamiento de sociedad civil y de la misma Comisionada Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué queremos con todo esto? Al final es crear un sistema fuerte, robusto, con una institucionalidad muy bien definida, con una gobernanza que le permita realmente brindar un servicio de calidad y oportunidad. El tema de precios justos es indispensable. Sabemos que los precios y la garantía en suministro hace también un mecanismo que incentive la generación de inversiones generales en el país y obviamente el tema de asegurar el suministro. Eso es lo que yo les podría decir en estos momentos. Posteriormente nos estaremos trasladando a las oficinas ya de la institución para tomar formalmente control de la misma y echar a andar todos los planes que hemos elaborado del momento que fuimos seleccionados por el presidente de la República. Igualmente avisar que estaremos realizando operativos que serán rutinarios por parte de la estatal. Yo quisiera definir los parámetros que definen por parte de la presidencia esta acción que la venimos conversando desde hace ya algún tiempo. En primer lugar no olvidemos que hace algunos meses en la Fuerza Aérea Hondureña les invitamos a ustedes y firmamos un acuerdo con los diferentes sectores de que componen este subsector eléctrico. De tal manera que he hecho un recorrido desde la semana pasada durante el fin de semana conversando personalmente y en algunas ocasiones de manera telefónica con diferentes sectores. Con los generadores, los principales generadores del país les he llamado y les he dicho que para darle certidumbre al país y a este sector necesitamos echar a andar la reestructuración o refundación como decíamos en aquel momento del subsector eléctrico y que por tanto necesitamos la colaboración de ello. También me he reunido con los representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano como fuente de asistencia técnica especializada y también estamos viendo como referencia en la región a la reforma que se hizo en Guatemala. En buena parte creo que podemos encontrar excelentes referencias de buenas prácticas. Pero también otro elemento importante que define parámetros es la ley que ya se aprobó desde el año 2014 y que tiene una serie de componentes que de alguna manera u otra nos llevan a buscar también las mejores prácticas del mundo. En eso debe haber una consistencia en la parte de transparencia, de ser abiertos en el manejo de este tema. En ese sentido, en la medida que sea más transparente, más incluyente, cuando se abre el mercado y se vuelva la competencia, todos ganamos. También, de igual manera, entendemos la situación de las pérdidas no técnicas y en eso he visto esta mañana un respaldo absoluto del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y también este equipo se reunió a finales de la semana anterior, el viernes si no me falla la memoria, con FUSINA, porque todos ellos deben de ser un componente de respaldo y soporte a todas estas operaciones. Pero particularmente existe una fuerza especializada que está conformada ya por miembros del Ministerio Público y de los diferentes entes de seguridad e inteligencia del Poder Ejecutivo y también eso eventualmente puede llegar al Poder Judicial. También hemos definido como parámetro que este tipo de acciones van dirigidas principalmente a los grandes consumidores. porque el objetivo primario es recuperar ese dinero y también establecer orden. Eso, de igual manera, debe de complementarse con un mecanismo que le permita a la Junta Interventora recibir información. Alguna información vendrá de gente que va a querer identificarse, otros no. Tendríamos que proteger el anonimato. Yo les estaba explicando el éxito que hemos tenido con una línea que se abrió para el tema de anti-extorsión. Y les dejo a criterios de ellos también por qué no dar algún nivel de recompensa en función del dinero que se pueda recuperar. Ese es un tema que ellos van a decidir. Por otro lado, es fundamental que la parte administrativa esté cuanto antes ya bajo el control de esta Junta Interventora. Por eso de aquí saldrán para allá. También no podemos desconocer que en muchas ocasiones a la gente se le conecta, no se le vuelve a visitar, no se le pone un contador y no es culpa de la persona, no es culpa del ciudadano. Tendríamos que definir cómo eso camina rápido. Eso de los promedios y eso de los temas en los que el ciudadano siente que se abusa de él y que le sale un recibo que bajo ningún parámetro puede ser real, eso es parte de lo que el instrumento que sería dirigido obviamente por personas idóneas o equipos multidisciplinarios para proteger el interés del abonado debe existir. Eso es fundamental. En ese sentido, hacemos eco de lo que ha planteado don Reinaldo Sánchez durante todos estos días. Él nos mostraba hoy en la mañana cómo en algunos casos se encontraron que en efecto había bus de parte, ya sea de los que miden o del mismo sistema eléctrico para con el usuario. Y finalmente decirle al pueblo hondureño lo que buscamos es tener un sistema eléctrico que permita que a usted no le falte la energía eléctrica. Constancia. Segundo y no menos importante que sea altamente transparente, competitivo y eso nos va a llevar a precios justos. De eso se trata. También le decía yo a ellos que para nosotros es importante la electrificación social que ha estado más ubicada en el sector rural y en el sector urbano marginal que muchas veces porque es poco lo que consumen los dejan por fuera. Pero aquí todo el mundo tiene derecho. Nosotros haríamos un esfuerzo desde el Ejecutivo para poder invertir y que esta gente pueda tener su sistema bajo las directrices de la comisión. Y en algunas ocasiones por ser muy cara la línea de transmisión para llegar a una aldea que tiene 100, 200, 300 casas, sale más caro la línea de conducción que lo que ellos pueden representar en términos del costo de llevar la energía desde la línea de conducción hasta su casa. Entonces hay alternativas solares como también necesitamos buscar tecnología que resuelva el sistema de bombeo. Hoy más que nunca que vamos a tener que buscar agua en lugares donde ha estado escasa. Y la energía solar y la nueva tecnología puede representar una gran oportunidad. Y en ese sentido también decirles que aquí hay una hoja de ruta que ya estaba atrasada desde hace un tiempo. Lo que estamos haciendo hoy es metiendo el acelerador volviendo esto más competitivo justo que la energía sea constante que no falte y sobre todo con transparencia. Y en esto compatriotas todos tenemos que poner de nuestra parte para que el país pueda tener un sistema verdaderamente confiable. Termino reiterando mi decidido y comprometido apoyo a estas damas y caballeros que están a cargo de esta intervención. y pedirle a los demás entes del Estado llámese CRE, llámese la Secretaría de Energía, llámese el ODS que son complementarios a este esfuerzo que cada uno tiene que poner a su parte. Por ejemplo, acabo de hablar con el ingeniero Morán de la CRE. Mi equipo me informa que hace más de tres semanas se le pidió a la CRE una reforma a un reglamento. Esta mañana lo llamé otra vez y no está el reglamento. Y la abogada Guzmán ha estado insistiendo en ese reglamento. Y lo digo públicamente porque aquí todos tenemos que saber de qué lado vamos a estar. Del lado diligente y oportuno porque sin ese reglamento no vamos a tener la oportunidad de identificar técnicamente hablando una forma expedita y segura de saber cuánto es lo que vamos a recuperar para la ENE. Ya socializado debería estar desde hace mucho tiempo. Así es de que nuevamente le pido a la CRE que no resuelva eso antes de las horas del mediodía porque estas damas y caballeros ya han trabajado durante todo el fin de semana y hay gente desplazada en el campo que necesita también que se valore su esfuerzo. En ese sentido pues también decir que de la CRE que del ODS y también de la Secretaría de Energía hemos encontrado en otros aspectos receptividad a esta reforma. Y esta semana espero que también la Junta Interventora les muestre ya los resultados de las más de 2.000 viviendas en el sector de Ciudad de España donde ya se han instalado y llevan casi más de dos meses el piloto de cambio de focos tradicionales por los focos o lámparas LED con un extraordinario resultado en el pilotaje. Vamos a hacer una inversión millonaria para donarle a la gente en su casa este equipo que le permita bajar la factura como ya en efecto ha estado ocurriendo. Así es de que quedan enterados yo salgo más tarde a participar del traspaso de mando presidencial en Guatemala pero estaremos dándole seguimiento a todo este proceso y les pido a ustedes que nos acompañen y a todos los sectores a los medios de comunicación el apoyo a este proceso esto es bueno para todos podrá ser traumático los primeros días pero después vamos a ganar todos créanmelo que esto es necesario muchas gracias buenos días para